Viene a visitar, de un largo tiempo que estaba ausente del país, la tumba de mis padres. Esa tumba tiene más de 50 años de comprada. Después de ser comprada, arrendatada. O sea, hay que pagar un impuesto anual. Y para mi sorpresa, cuando vengo a ver la tumba y querer acondicionarla, me encuentro que está la osamenta, la intemperie, expuesta para que los perros la devoren. O sea, con un respeto indolente. Y cuando quise reclamar, no hay una persona que se haga responsable para responderme por qué está en esa condición. Dentro de mi dolor, estoy indignada, impotente. ¿Quién resuelve? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Cuánto tiempo están expuestos los huesos de nuestros difuntos? El administrador, desde el domingo, ha estado contactándolos con teléfonos. Nada. Ni viene. Absolutamente. O sea, con una irresponsabilidad. Tú sabes, esto es un acto vandálico. Ya sea de las autoridades. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Porque sé que aquí se están negociando con las tumbas ajenas. Entonces, quisiera una explicación sobre esto. El porqué está abierta. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué se esconde? Tú sabes, pero nadie me responde. Nadie nos responde. Nadie nos da la cara. Mira, precisamente el domingo, cuando vinimos a Pistay, estábamos enterrando a nuestra abuela. Un poquito más adelante, vinimos a darle la vuelta a lo que es la tumba. Nos vimos con el caso. Y automáticamente, nosotros dimos la voz de alerta. Dos familias más, que estaban el domingo en este lugar, habían denunciado también la situación que le había pasado lo mismo en su respectiva tumba. Ahora, ¿qué es lo que yo opino? ¿Qué es lo que yo pienso? Todo aquí se lo hallacamos a la delincuencia. Todo aquí sí queremos justificar de una manera u otra las malas acciones de los incumbentes de las instituciones. Si es tan irresponsable quien está dirigiendo en este momento el cementerio municipal para no darnos ni siquiera la cara. O sea, no merecemos el respeto como familia, como doliente de los muertos. No merecemos el respeto para que el incumbente nos dé la cara y nos dé una explicación. Porque ya el hecho está consumado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a tapar, vamos a sellar. Ahora, yo le hago un llamado al alcalde municipal de Moca, sin querer hacer daño a nadie, que se entienda. No es un asunto personal. Pero cuando usted pone a alguien en una posición, no es para que venga a sacarle el dinero de los contribuyentes. Es para que haga su trabajo. Es para que por lo menos nosotros tengamos una casa, un nombre, donde vayamos y solicitemos una explicación por lo que está pasando. Sean delincuentes, sabemos que las mafias existen en todas partes. Y esa caja que ustedes ven ahí, esa caja no es de nuestra familia. Esos huesos que están ahí, se pueden ver de este lado, están los huesos de nuestra familia. Entonces, no es un asunto de delincuencia. Es un asunto de una mafia organizada que dan para todo, que dan para todo. Yo no te diría que estarían alquilando la tumba. Pero sí, que hay muchas cosas que tú no le encuentres de explicación, ni quien te la dé mucho menos. Ángel López, que tenga la consideración con ese señor que está dirigiendo, que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Quedó evidentemente visible la irresponsabilidad de este señor en este cargo. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!